Una manifestación sobrenatural de Cristo en nuestras vidas Nos lleva de una manera sobrenatural a ser el ahora en este tiempo Cap no es un evento, Cap es un encuentro sobrenatural con Dios Cap no es un evento, Cap no es un evento, Cap no es un evento Cap no es un evento, Cap no es un evento, Cap no es un evento Cap no es un evento, Cap no es un evento